Inmediato vamos a comentarles lo que ha ocurrido en horas de la madrugada, donde un hombre asesinó de un disparo en la cabeza a su esposa en Puente Piedra. Seferino Zorrillo Jaramillo tomó esta decisión tras sostener una fuerte discusión con Yeli Lucas Raimundes. Consumado el crimen, el hombre de 29 años tomó la misma arma de fuego y decidió quitarse la vida. Se supo que la víctima había denunciado a su agresor por violencia familiar, pero ahora, ya después de lo ocurrido, peritos de criminalística y el fiscal de turno llegaron hasta la zona de laderas de Chillón para levantar los cadáveres que fueron llevados hasta la morgue de Lima. Se sabe incluso por versión de los vecinos que el crimen se habría dado en presencia de los menores hijos de esta pareja.